Hola amigos, ¿cómo están? Ya está disponible iOS 13.6 Gold Master, que es la versión final de iOS 13.6. Esta versión va a estar disponible para todos, yo creo que ya muy pronto, tal vez la próxima semana. Esta actualización está bastante pesada. En mi iPhone 6S Plus pesa 3.14 GB. Recuerden que no necesariamente les va a ocupar todo ese espacio. Lo que hace es reescribir en la última actualización. Si nos vamos a la configuración general y información, aquí vemos que la versión del software es 17G68 y el firmware del modem es 7.70.01. Recuerden que estos números dependen en qué dispositivo estés. Yo actualmente estoy en mi 6S Plus. Si tú estás en otro dispositivo, es muy probable que la versión del software y el firmware del modem sean diferentes a los que yo les estoy mostrando ahorita. Con esta actualización tenemos algunas nuevas funciones. Una de ellas es Carkey. Obviamente esta función solo va a funcionar con los carros que son compatibles. Este sistema de Carkey te permite usar el iPhone como llave para poder abrir tu carro. Para poder utilizar esta función también necesitas el chip 1 en tu iPhone para que pueda funcionar con Carkey. Este chip está incluido en el iPhone 11 y el carro obviamente también debe ser compatible con esta tecnología. El primer carro que va a soportar esta función va a ser un BMW Serie 5 del 2021. Así que para abrirlo solo vas a tener que tocar la puerta con tu iPhone y para poder arrancarlo solo necesitas poner tu iPhone sobre el cargador QI que tenga el carro y vas a poder invitar a otras personas para que puedan utilizar la llave. Por ejemplo, si quieres compartir las llaves de tu carro con algún amigo o con la persona que tú quieras dejarle el carro, vas a poder enviarle la llave encriptada por la aplicación de los mensajes y con eso va a poder abrir y manejar tu carro. Además, puedes establecer ciertos perfiles o ciertos criterios de manejo para ajustar los parámetros como la distancia de los viajes, es decir, hasta qué distancia puede manejar esa persona a la que le prestaste tu carro y también puedes configurar a qué velocidad máxima puede manejar esa persona tu carro. Otra función nueva es la reserva de energía. Con esto vas a poder desbloquear y encender tu carro hasta 5 horas después de que te hayas quedado sin batería, así que aunque se te descargue el iPhone vas a poder usarlo como llave en tu carro si tienes activada esta función. Dentro de la aplicación de News tenemos aquí en la parte de abajo una opción que se llama audio y dentro de esa opción tenemos historias de audio como parte de la suscripción de Apple News. Esto es para ver noticias o artículos del día y todos estos artículos también los puedes escuchar en la aplicación de Apple Podcast. Si entras aquí a la opción de seguir, si te vas hasta la parte de abajo aparece esta opción que se llama notificaciones y correo electrónico. Si la seleccionas aquí puedes modificar cuáles canales te pueden enviar notificaciones. Aquí puedes activar los que tú quieras que te sigan mandando notificaciones, los puedes apagar y en la parte de abajo también tenemos las noticias de Apple, que también las puedes apagar si tú quieres, que estas vienen activadas por defecto. Otro cambio que tenemos es dentro de la aplicación de salud. En la opción de explorar tenemos síntomas, que es nuevo, y aquí tenemos varios síntomas donde podemos ir agregando datos de varias enfermedades. Tos, mareos, desmayos, dolores de cabeza, pérdida del gusto, pérdida del olfato y muchos más. Al entrar a alguno de los síntomas puedes ir agregando los datos. Por ejemplo aquí nos aparecen varias opciones. Si seleccionas agregar datos, puedes seleccionar si es grave, regular, cuándo inició el síntoma, cuándo terminó. Aquí puedes agregar todos los datos. Esta opción es para rastrear y registrar varios síntomas relacionados con alguna enfermedad. Esto es para ir creando un archivo o un reporte para cuando necesites compartirlo con algún profesional de la salud, o para tu propio registro de enfermedades y síntomas. Otro de los cambios que tenemos es dentro de la configuración. Si nos vamos a general y actualización de software, aquí tenemos una opción que se llama personalizar actualizaciones y aquí tenemos una nueva opción que es para instalar actualizaciones automáticas. Si activas esta opción va a instalar automáticamente en la noche las actualizaciones que se hayan descargado y vas a recibir una notificación antes de que se instale. Al momento de la actualización tu iPhone lo debes de tener conectado a la corriente y también al Wi-Fi para que se pueda instalar la actualización. Yo solo dejo activada la opción de descargar actualizaciones de iOS, que es la primera, y la instalar yo siempre la dejo desactivada. Esto es para yo decidir en qué momento la quiero instalar. Con esta actualización también se corrigieron varios errores. Uno de ellos es el problema que había al sincronizar desde iCloud Drive. Lo que pasaba es que las aplicaciones dejaban de funcionar o responder al tratar de sincronizar, pero con esta actualización ya se solucionó. También había otro error donde el roaming de datos aparecía como deshabilitado aunque estuviera funcionando, pero esta pasaba solamente con las personas que utilizaban la eSIM. Y también se solucionó el problema donde se interrumpía el audio al hacer llamadas por Wi-Fi. También había otro problema con los iPhone 6S y SE al momento de hacer llamadas Wi-Fi, pero ya quedó solucionado. También hay otro problema que se solucionó, que este era con el iPad, porque al tener un teclado físico y estar utilizando, te aparecía de repente el teclado del sistema, pero esto ya se corrigió con esta actualización. También se corrigió el problema con el centro de control cuando la opción de Assistive Touch lo tenías activado. Yo creo que de los problemas que más he visto o más me han comentado en iOS 13.6 ha sido problemas con la batería. Muchas personas estuvieron reportando que, por ejemplo, al estar la batería al 96% de su capacidad, al actualizar bajaba hasta el 94% y varias situaciones así. La capacidad máxima de mi batería, como les he dicho anteriormente, está bastante baja, es muy mala, está al 80%, pero al menos si ya ahí no está bajando el porcentaje. Espero que con esta actualización les vaya mejor a los que han tenido problemas de este tipo, pero platíquenme ustedes en los comentarios cómo ha sido su experiencia con iOS 13.6. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartan este vídeo, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego.